canal Puebla cuenta con dos bibliotecas de fondo antiguo, una es la conocida biblioteca palafoxiana que actualmente es manejada por el consejo estatal para la cultura y las artes y la cual está considerada una de las bibliotecas de fondo antiguo más importantes de latinoamérica pero pocos poblanos saben de la segunda biblioteca de fondo antiguo que tiene nuestra ciudad y nuestro estado y esta es la biblioteca La Fragua que está ubicada en el edificio carolino de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. En esta biblioteca dirigida por el maestro Manuel de Santiago se han encontrado partituras de un alto valor histórico, partituras que ya han sido llevadas a grabaciones en una colección llamada Documentos para la Historia de la Música en México que ya va en el segundo volumen. Estos documentos para la historia de la música en México son rescatados y son llevados a grabaciones por la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura con el apoyo de la Embajada de España en México. El volumen número 2 que acaba de salir está dedicado a la música de Andrés Lorente, un músico español nacido en 1624 y muerto en 1703. Música 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 de rescatar todo esto que forma parte de la riqueza, no solo documental, sino en este caso musical de Puebla, se puede disfrutar. Hay un disco parecido que grabó el gran flautista mexicano Horacio Franco con la Capela Cervantina hace ya algunos años, pero en este caso fue con partituras que pertenecen al archivo musical de la Catedral de Puebla. También este disco de música barroca mexicana puede ser encontrado en las librerías de educar. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.